Hola, buenas tardes a todos. Me voy a presentar, mi nombre es Lidia Ávila, soy la subdirectora del Parque Educativo Noroeste, situado en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, en el barrio Villayen de Parque, casi Isaldán, casi Calera, casi Villa Allende. Pero bueno, me complace que nuestra municipalidad llegue hasta el último pedacito de nuestra capital. Gracias, Alicia. Bueno, ahora vengo con mis compañeras a presentar el taller de economía circular que llevamos a cabo en el Parque Educativo, Vuelo de Gruyas, chicas. Vengan más acá. Bueno, nosotros somos docentes del parque de distintas áreas y trabajamos en equipo, por eso estamos acá todas amontonadas. Creemos en el trabajo en equipo e interdisciplinario. Y antes de empezar, quiero que no dejen de ver las fotos de la proyección. Gracias. Buenos días. Disculpen la dadifonia. Vamos a hacer lo posible. Mientras ustedes van viendo las imágenes, les voy contando que nuestro taller de Vuelo de Gruyas se desarrolla, como bien dijo Lidia, en el Parque Educativo Noroeste de Villa Allende, ¿para qué? Y se desarrolla dentro de la economía circular que consiste en promover encuentros, ¿sí? ¿Para qué? para desarrollar potencialmente el talento... El talento, las habilidades y los deseos de cada alumna en cada elaboración conjunta que realizamos de los diferentes productos, para luego estos productos poder ser insertados en el mercado de la ciudad de Córdoba. Quienes participan en este proyecto es la comunidad. La idea es hacer una apertura inclusiva a quien quiera participar en nuestro curso. La única recomendación que nosotros damos es que el trabajo sea cooperativo, donde haya respeto, amor, donde se trabaja en un lugar con armonía. Es lo único que pedimos a los que quieran participar de nuestro curso. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en poner en valor la economía circular. Todos nuestros productos están hechos con tela reciclada y papel reciclado. Todas las bolsas, esas grullas están hechas con papel reciclado, las bolsas con los retazos de tela de la marca de ropa y la propuesta también es poner en valor este espíritu de trabajo colaborativo y horizontal en donde todos estamos equidistantes al centro, ¿no? Circular no solamente por los productos, sino a nivel humano. Y sobre todo para empezar a promover el comercio justo en la ciudad de Córdoba. Bueno, ustedes se van a preguntar el por qué este proyecto se llama Vuelo de Grullas o este taller Vuelo de Grullas. Esto surgió a partir de que uno de los trabajos que tuvieron que hacer las chicas acompañadas por nosotras era adornar, decorar una vidriera de un local de ropa masculina. Entonces, bueno, la idea fue empezar haciendo las grullas. Bueno, a esto necesitábamos ponerle un nombre y empezaron a surgir distintas ideas y surgió por medio de la gente del taller de poner Vuelo de Grullas. ¿Por qué? Porque surgió, es una historia verdadera, verídica, que surge de una niñita japonesa que ella en la época de donde fue la bomba de Hiroshima adquirió una enfermedad por toda la radiación de esta bomba, de este efecto que tuvo luego de ser explotada la bomba. Entonces, bueno, el sueño de esta niña era crear grullas. Ella quería llegar a cumplir y hacer mil grullas. Bueno, lamentablemente no logró las mil grullas, pero bueno, era como un sueño para ella poder lograrlo. Entonces, bueno, fue una historia que al taller lo conmovió mucho. Entonces, bueno, en ese momento surgió Poner Vuelo de Grullas. Y como fue el primer trabajo que ellas pudieron desarrollar en una vidriera, fue poder armar las mil grullas en honor a esta niña japonesa. Y bueno, quedó ese nombre. Bueno, para terminar queremos agradecerles a ellas, a Sandra, a Estela, a Sonia, a Belén, que gracias a ellas esto funciona, porque se comprometen todos los días, entre los martes y miércoles, a ir al parque. A los diseñadores cordobeses que confían en nosotros y nos dan para hacer las bolsas. Al negocio de ropa Jean Pierre, que nos dejó hacer la intervención. Y a nuestra subdirectora del parque, que nos facilita la maquinaria y el espacio para poder hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.